Los escribas y los fariseos habían acusado de pecado no solamente a Cristo sino también a sus discípulos porque no respetaban los ritos y las ceremonias rabínicas. A menudo los discípulos se habían sentido perplejos y confusos ante la censura y la acusación de aquellos a quienes se habían acostumbrado a venerar como maestros religiosos. Mas Jesús desenmascaró ese engaño. Declaró que la justicia a la cual los fariseos daban tanta importancia era inútil. La nación judaica aseveraba ser el pueblo especial y leal que Dios favorecía pero Cristo representó su religión como privada de fe salvadora. Todos sus acertos de piedad, sus ficciones y ceremonias de origen humano y aún su jactanciosa evidencia a los requerimientos exteriores de la ley no lograban hacerlos santos. No eran limpios de corazón, ni nobles ni parecidos a Cristo en su carácter. Una religión formalista no basta para poner el alma en armonía con Dios. La ortodoxia rígida e inflexible de los fariseos, sin constricción, ni ternura, ni amor no eran más que un tropiezo para los pecadores. Se asemejaban ellos a sal que hubiese perdido su sabor porque su influencia no tenía poder para proteger al mundo contra la corrupción. La única fe verdadera es la que obra por el amor para purificar el alma. Es como una levadura que transforma el carácter.